Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Comenzamos en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata cementó el destacable giro que ha dado a la campaña electoral desde que Kamala Harris se convirtió en la rival de Donald Trump en la contienda por la presidencia del país. Al cierre de la Convención Demócrata, la actual vicepresidenta pronunció el discurso más importante de su carrera en el que, tras aceptar su nominación, prometió unidad nacional y mayores oportunidades ante una multitud que pasó de la resignación a la euforia. Una lluvia de globos acompañó a Kamala Harris en su aceptación oficial de la nominación presidencial del Partido Demócrata. En su discurso, Harris prometió gobernar para todos los estadounidenses. Sé que esta noche nos están viendo personas con diferentes opiniones políticas y quiero que sepan que prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses. Pueden confiar en que siempre pondré al país por delante del partido y de mí misma. Mantendré los principios fundamentales de Estados Unidos desde el Estado de Derecho a la celebración de elecciones libres y justas, pasando por el traspaso pacífico del poder. Su mensaje caló entre un público entusiasta y receptivo. Creo que su recuperación de los valores estadounidenses, el llamado a sentirnos orgullosos de nuestro país y poner el acento en las tradicionales prioridades políticas demócratas, no solo para los estadounidenses, sino para las personas de cualquier origen y condición, eso es algo que me entusiasma. Es el momento de la mujer. Vamos a cambiar el país con Kamala Harris. Lo mejor fue la idea de trabajar todos juntos. Es un mensaje muy importante para el mundo entero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero creo que podemos empezar por nosotros mismos. Harris expuso sus argumentos ante un estadio repleto de delegados tras varios días en que grandes personalidades subieron al escenario para apoyarla, desde figuras prominentes del partido como los Obama y los Clinton, hasta celebridades como Oprah y Stevie Wonder, y también de su compañero de candidatura Tim Walz, hasta hace dos semanas prácticamente un desconocido a nivel nacional. Kamala Harris es sobresaliente, tiene experiencia y está preparada. Nuestro trabajo, nuestra tarea, lo que tiene que hacer cada uno de los que nos están viendo es meterse en las trincheras y defender pulgada a pulgada, yarda a yarda, con cada llamada de teléfono, con cada llamada a la puerta, con cada donación de cinco dólares. Sin embargo, los delegados no comprometidos con ningún candidato consideran que los mensajes de Harris sobre lo que piensa hacer en relación con Gaza son insuficientes. Como delegada no comprometida, queremos que impulse un alto al fuego permanente e inmediato y el embargo de armas. Apreciamos que lo haya mencionado, pero a estas alturas no basta con palabras, con promesas vacías. Necesitamos saber qué medidas piensa tomar. La convención demócrata ha estado marcada por la euforia y el optimismo. Está por ver si los demócratas son capaces de mantener ese entusiasmo hasta las elecciones o si, por el contrario, acabará diluyéndose. Y uno de los aspectos más importantes del discurso de Harris se centró en las relaciones internacionales en momentos determinantes de la geopolítica global. Harris explicó sus principales posiciones en política exterior, que incluyen su apoyo a Israel, su preocupación por el sufrimiento de los ciudadanos de Gaza y su apoyo incondicional a Ucrania. Intenta así refutar los ataques del partido republicano, que ve en Harris poco menos que una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Como comandante en jefe, garantizaré que Estados Unidos siempre disponga de la fuerza de combate más potente y letal del mundo. Con respecto a la guerra en Gaza, el presidente Biden y yo estamos trabajando sin descanso porque este es el momento de llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes y alcanzar un alto al fuego. Permítanme hablar con claridad. Siempre defenderé el derecho de Israel a defenderse y siempre garantizaré que Israel tenga la capacidad de hacerlo para que el pueblo de Israel nunca tenga que enfrentar de nuevo el horror que una organización terrorista llamada Hamas causó el 7 de octubre. Al mismo tiempo, lo ocurrido en Gaza durante los últimos 10 meses es devastador. Tantas vidas inocentes perdidas, gente desesperada y hambrienta huyendo una y otra vez en busca de un lugar seguro. La magnitud del sufrimiento es desoladora. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté a salvo y los rehenes sean liberados. Que el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación. Cinco días antes de que Rusia atacara a Ucrania, me reuní con el presidente Zelensky para advertirle del plan de invasión de Rusia. Ayudé a movilizar una respuesta mundial de más de 50 países para defender a Ucrania de la agresión de Putin. Y como presidenta, estaré del lado de Ucrania y de nuestros aliados de la OTAN. Jamás dudaré en emprender cualquier acción necesaria para defender a nuestras fuerzas y nuestros intereses contra Irán y los terroristas respaldados por Irán. Yo no me juntaré con tiranos y dictadores como Kim Jong-un que alientan a Trump. Y como presidenta, nunca dudaré en defender la seguridad y los ideales de Estados Unidos, porque en esa lucha constante entre la democracia y la tiranía, sé cuál es mi posición y sé cuál es la posición de Estados Unidos. I know where the United States belongs.